¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero presentarles la conexión de un circuito con resistencias. Es un circuito mixto, porque tiene resistencias en paralelo y resistencias en serie. Podemos empezar por la conexión de R1. Entonces R1 va conectado al positivo de la fuente. Entonces en nuestro protoboard podemos tomar esta línea superior de aquí como positivo. Entonces R1 lo conectamos al positivo y a un punto aquí en el protoboard. Esta quedaría como nuestra R1. A su vez el otro pin de R1 va conectado a dos resistencias que están conectadas en paralelo. Aquí se llaman R2 y R3. Entonces vamos a tomar dos resistencias y vamos a conectarlas en paralelo en el protoboard conectadas a R1. Entonces tenemos aquí ya nuestra R1 y vamos a colocar una resistencia en este punto. Y otra resistencia aquí en este punto. Estas dos quedan en paralelo. Entonces ya sería R1, R2 y R3. A su vez, en el circuito vemos que R4 y R5 están conectadas en paralelo. Y también se conectan a la conexión de R2 y R3. Entonces, para ello podemos colocar las otras dos resistencias. Aquí pueden ser R4 y R5 y R5 que quedan conectadas también en paralelo. Como R2 y R3 está conectadas también a R3 y R4, o sea, este punto que tenemos aquí. Entonces tenemos que hacer una conexión entre estos dos paralelos. ¿Cómo lo hacemos? Conectamos, conectamos de un punto de protoboard acá. Muy bien. Solo nos quedaría la conexión a el negativo de R4 y R5. Y para ello, tomamos un pin y lo ponemos aquí donde va a ser nuestro negativo en el protoboard. Entonces, sería aquí el positivo, aquí el negativo. Este sería R1, R2, R3, R4, R5 y la conexión al negativo. La fuente y la conectamos el positivo en este punto y el negativo en este punto de aquí abajo en el bus inferior. De esa manera queda conectado nuestro circuito mixto. Esto obviamente es importante tener mucho orden, hacer las cosas con la mayor precisión para que nuestro circuito funcione bien. Bien. Bueno, ya el asunto de los valores son cosas que las determinará el ejercicio que estemos trabajando. Y luego intentaremos hacer ejercicios donde vamos a medir las características del circuito como corriente y voltaje. Muchísimas gracias y hasta luego.